No me tendrás nunca Escúchame La escena de ayer era una comedia Ahora no te digo nada Escúchame, escúchame El morenito no es mi amante A él no le gustan las mujeres Él estaba fingiendo y yo también Mateo, ahora sé que me amas Mateo, soy todavía virgen ¿Sí? No, Mateo, no ¿Qué pasa ahí dentro? Ellos se disputan ¿Y qué? Que disputan Ah, ya Ten Ten La llave Guárdatela Para que vengas cuando quieras Guárdatela 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 Guárdatela